Blanco ya para mi es el sabor de tus besos Se caen el propio peso pero no llegan al fin Y prefieres presumir teniéndome preso Estoy convencido que tus ojos brillan de verme Y no puedo convencerme porque me dijiste ayer Que habrá una primera vez mañana con suerte Yo quiero sin ofender decirte que anda su vida El corazón te palpita tan solo de suponer Que te he pedido otra vez que des la llatita No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Que aparte del corazón te pido la llapa No soy pretencioso amor pero porque me lastima Adentro lleva una espina que me dobla el corazón Si la llapa es la ilusión de toda mi vida A veces me da pensar que vos te haces la rogada Mi ruego no tiene entrada que haces la de no escuchar Que ya en el tramo final la llapa no es nada Para poder aflojar y comprender que no miento En mis labios juramentos quizás tengas que escuchar Si no tendré que esperar hasta el casamiento No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Que aparte del corazón te pido la llapa Somos del pueblo que nos ha junado El mismo pueblo que nos le rindió Ganamos siempre para dar batalla porque creemos en el amor Porque creemos en el amor Porque creemos en el amor